En principio Carlos innegociable, el 1-4-2-3-1 para Flick, se ha dejado algunos... ...por abajo, para Joao Félix, esconde la pelota, muestra su tremenda cabalidad, se va de Musiala, ahí va Joao Félix, el pecho viene para Juara, Trippier, pedía falta... ...para Carrasco, Carrasco con Joao Félix, ahora sí derribaron a Joao Félix, parece que fue Xule... ...apenas, ahí está, efectivamente, llega tarde y le pisa, saque de posición a Xule constantemente... ...ahí ha metido una buena pelota por dentro, ahí viene el Atlético a la contra con Joao Félix por el centro, se va a dejar de Martínez, tiene la incorporación... ...que balón acaba de poner, queda un poquito corto... ...que dudó al principio Marcos Llorente, que quizás se podía haber metido en el área con su zancada habitual, mucho más rápido haber forzado... ...que llega al lateral del área, atención a Marcos, mete el pase, no llega, el remate... ...va a recibir Joao Félix, ahí se frena Joao Félix para jugar la pelota en corto... ...era perfecta para buscarle las cosquillas a Gianno Black, sale jugando Joao Félix, entrega la pelota... ...intentando sacar la pelota... ...Mario Orca, Carrasco perseguido por el Bayern, la tocó para Joao Félix, algo desaparecido... ...quiere volver a entrar en juego, recibió Faldro, portugués, el jovencísimo jugador del Atlético de Madrid... ...que recibe uno de los dos más jóvenes que hay en el terreno de juego que... ...que recibe a Joao Félix, que esta corazón acaba de servir, a Tecepó, a la derecha de la portería... ...que es la manera que puedes hacerle bastante... ...de fondo, va al centro, Joao Félix, gol, 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 gol... ...el pase al primer, viniendo desde atrás, en movimiento clásico de Álvaro... ...sí, ya está siendo muy habitual ver a Marcos a línea, David Zalava quiere ir sobre Correa en lugar de permanecer... ...la línea, es decir, ni siquiera tiene que estar posada sobre la línea, llega otra vez Joao Félix, Joao Félix que se encuentra en la pelota... ...un poquito trastabillado Corrugues, va a llegar Joao Félix sobre la línea, aguanta la pelota nuevamente... ...va a encarar a Schule, le saca de sitio, Schule le empuja, Schule le vuelve a empujar... ...Mario que le entrega la pelota a Joao Félix, intenta poner el cuerpo y esconderle el balón... ...tira de tacón delante de Musiala, a pelota para Joao Félix, saca... ...Joao Félix se abre la banda izquierda, Carrasco está invitando a acercarse... ...Joao Félix busca la entrada arriba de Marcos Llorez, porque no había nadie que pudiera rematar esa pelota... ...Joao Félix que le tira una elástica, no le sale entre Bob Unasar, Bob Unasar que la controla... ...me estoy fijando en su... ...Ahí va, Joao Félix de nuevo, recibió de coque, que volvió a robar, busca el disparo... ...Difícil, Musiala le llega a Joao Félix, como le acace otra vez espectacularmente a Bob Unasar... ...como le leyó las intenciones... ...y viene un jugador rival... ...porque en el 37 podría haber puesto tierra de por medio el Atlético de Madrid... ...pues que es la calidad... ...la meta en un partido frente al Atlético de Madrid de portería, Carrasco marcó un gol... ...Buenasar con Carrasco, dolorido en ese tobillo, con las manos se cubre el rostro... ...ahí está el... ...verdadamente mejor en esta segunda etapa, ahí está nuevamente Carrasco... ...va ganando por 1 a 0 con gol de Joao Félix, este hombre en el minuto... ...Zulel había ganado carreras a Joao Félix y prácticamente a cualquiera y... ...le mete el cuerpo a Rien B, se va a quedar cortita, sin embargo falla Sané... ...Joao Félix... ...ha jugado la pelota para Joao Félix, el Atlético dentro del área, Sané en su espalda... ...Joao Félix que la vuelve a esconder, otro recorte... ...comás, ahí vea la pelota para Joao Félix que encuentra el espacio... ...busca Correa, Schule... ...Joao Félix justo aquí, entre central y lateral, al costado del medio centro, ojo... ...ahora le mete la pelota perfecta... ...y cuál es el corner, ¿no?, que no tenga la pelota a Correa, pero bueno... ...y te comentaba, Carlos, la posición de Marcos Llorente... ...Correa, Correa, Correa, Correa... ...al palo, otra pala Joao Félix, el... ...que efectivamente la hay, también es verdad que no puede desaparecer... ...pero bueno, eso no es discutible porque lo que no... ...Jorente que traiga el palo a Joao Félix, Joao Félix viene con la compañía de Carrasco... ...Correa, la descarga perfecto, viene Joao Félix, corre Carrasco... ...Carrasco y Schule, rechazó la defensa y esta tiene que ser a la contra... ...el balón para que corra Carrasco... ...la juega para Joao Félix, Joao Félix tira de calidad para marcharse de Richard... ...no lo pueda indicar porque no se ha encendido el luminoso... ...está Héctor Herrera preparado para entrar al terreno de juego desde la... ...encontra Joao Félix, el atlético con Coque dentro del área, el caño... ...Correa no la esperaba la pelea Corretico, va otra vez Felipe a comprar el boleto... ...y vuelve a ganar la partida... ...Ángel Correa, el jugador que va a abandonar el atlético... ...porque evidentemente ya se veía que la gasolina estaba muy injusta... ...el uitera... ...cambia de presencia...